Nosotros, el Banco Interamericano de Desarrollo, BitInvest y BitLab, somos la mayor fuente de financiamiento multilateral en América Latina y el Caribe. Somos el Grupo BIT. Nosotros somos un participante activo en la comunidad de desarrollo internacional, con el fin de mejorar vidas trabajando de la mano con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, para diseñar soluciones que contribuyan al avance de los países en la región. Nuestros objetivos son reducir la exclusión social y la desigualdad, mejorar la productividad y la innovación y promover la integración económica. Durante las últimas seis décadas hemos trabajado hombro a hombro con los países de la región. Los hemos acompañado en las buenas y en las malas, apoyándolos con préstamos, asistencia técnica, inversiones, servicios de asesoría e investigación. Hemos ayudado a mejorar vidas de muchas maneras. Hemos trabajado con los países de la región para sacar a millones de personas de la pobreza. Hemos apoyado un sinnúmero de micro, pequeñas y medianas empresas, a la vez que hemos fortalecido sistemas de transporte y hemos financiado proyectos de energía renovable. Además, hemos colaborado con nuestros países miembros y clientes, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras y resolver desafíos complejos y apremiantes. A pesar de que ha habido un gran progreso en la región, el crecimiento económico se ha desacelerado y la región sigue siendo la más desigual del mundo. El malestar social creciente a lo largo de la región exige mayores esfuerzos. Para lograr esto, nosotros en el Grupo BID nos hemos comprometido a movilizar más recursos para apoyar a nuestros países miembros y clientes y así abordar los desafíos clave de la región, utilizando las mejores tecnologías para diseñar soluciones que respondan a los problemas de desarrollo. Al mismo tiempo, hemos ratificado nuestro compromiso de seguir apoyando a la región con el propósito de alcanzar la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, combatir el cambio climático y promover instituciones fuertes y transparentes. También estamos comprometidos con generar más evaluaciones, cursos e investigaciones en los temas que impiden el progreso de la región y a compartir este conocimiento con nuestros países miembros. Nosotros seguiremos escuchando a la región y trabajando con ella, diseñando soluciones que aprovechen nuestras fortalezas como un grupo. Juntos podemos y continuaremos mejorando vidas en América Latina y el Caribe.